Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué le pasa a la colegancia? Acá estamos en Fuente de la Higuera. Está el Dufty, mira. El último viaje. Último viaje del Dufty. ¿Cómo la ven? Este sí ya es el definitivo. El último. Último a comprar pan. Vamos a comer. Un poquito de pan. Vamos a comprar pan. Solamente pan. Y al final cayeron unos miguelitos. ¿Cómo la ven? ¿Qué parparida? ¿Miguelitos? Mini miguelitos de bombón. Vamos a probar a ver qué tal. Palmate después. Después me pongo a regalar y al final les regalo todo. Bueno, nada. El último viaje del Dufty. Mirenlo, pobrecito. El último ya. Estamos jueves. Ay, Dios. Y el lunes ya lo entregamos y empezamos con el nuevo. ¿Cómo la ven? Así que nada. Un poco raro estoy. Estoy como que... Por un lado contento por la nueva máquina. Y por otro lado triste porque... Son muchos, muchos kilómetros juntos. Muchos años juntos. Son siete años y medio juntos. Es complicado. Como lo dije una vez. Es difícil de entender el amor que se le coge a un camión. Con el cariño se le coge, ¿no? A la herramienta trabajo, a la chatarra, como le quieran decir cada uno, ¿no? Pero bueno. Para los que les gusta es doloroso. Doloroso y a la vez bueno porque cambiamos de máquina. Y vemos algo nuevo, ¿no? Sí, más diferente a lo que he llevado. Así que... Y esta mosca que quiere agarrar protagonismo. Qué barbaridad. Así que nada. En este video saldrá la nueva máquina. Y la despedida total del Dafti. Luego seguimos. Mira quién viene ahí. El amigo Sebas. ¿Cómo la ven? Qué nave, ¿eh? A ver cómo aparca. Venna. Aquí viene ahí. Mira la idea. Ya, mira, esa es la gene de la luz. ¡Miigious! ¿Quién quiere estar ahí? Che, medio maleta, ¿eh? Estas son las camionetas que vienen de Argentina, vean. Pero ahora seguimos, mirá que nave que lleva, el Seba. Terrible nave, transporte cañada. Un abrazo, loco. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Verá que corta acá. Este es el Seba. Ahora se te la... No, boludo, pará, pará. Cevita. ¿Qué? ¿Cómo fue la charla? Bueno, espectacular, ¿eh? Así que, chicos, la verdad que conocimos a Juanito, después de tanto tiempo que venimos juntando, que nos juntamos, que no nos juntamos, así que, bueno, hoy se dio el día, despidiendo el Dusty, así que un orgullo, un orgullo terrible, después de verlo desde Argentina, y conocerlo, Juanito, por el medio del canal, y, bueno, un amigazo. Así que, bueno, Dusty, te vamos a extrañar. El último viaje, boludo. El último viaje, mirá vos qué coincidencia que tuvimos, de que, gracias a Dios, pude conocer el Dusty. Después vamos a conocer el nuevo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y comemos un asadito. Eso, eso. Así que, bueno, saludo a toda la gente. Esperá que nos vamos a saludar aquí. Así que, bueno. Un gusto, loco, ¿eh? Igualmente. Saludo a toda la gente, a todos los suscriptores, así que, bueno, mirá en los Juanitos, ¿eh? Porque, la verdad que, un amigazo, un fenómeno. Un grande. Gracias por seguir. Gracias, papá. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, la última andada del Dusty. Así se va. Nos queda, la última tirada, juntos, que va a ser, desde aquí. Y, hasta el nuevo hogar, que va a ser Jaén. La despediremos. Y empezaremos con un nuevo compañero. Siempre en mi corazón, darte. Y, hasta el nuevo hogar, que va a ser, desde aquí. Hasta siempre, amigo. Gracias por cuidarme durante siete años, siete años y medio juntos. Gracias por llevarme por todas las carreteras de España. Gracias por protegerme, cuidarme y respetarme. Y, hasta el nuevo hogar, que va a ser, desde aquí. Solamente lo entenderán, los que aman esta profesión. Lo difícil que es soltar, una máquina. que es una máquina si, es una máquina un pedazo de máquina nos ha hecho recorrer toda España todo, de punta a punta y así se va el Dafti empieza una nueva era con otro nuevo compañero otro nuevo amigo y ojalá que sea la mitad de bueno que saliste vos poco entenderán lo que es la pasión por una máquina pocos, muy pocos muchas noches durmiendo aquí muchas noches durmiendo aquí mirá más atrás como lo dejo por dentro disculpen por esa bolsita ahí pero mira después de siete años así lo entregamos como lo ven adiós Dafti gracias por todo ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la hora de enseñarnos la nueva máquina ¿están preparados? ¿están ready? ¿están listos? Aquí lo tiene ¿Qué pasó? ¿Se apagó la luz? 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 ¿Se apagó la luz... ¿Tiene que poder alta nave mira que alto que es, air fresquito y terrible bocadillo que nos vamos a comer ahora de jamoncito, como la ven bueno, primeras impresiones del forcito ese cable lo tengo que arreglar porque es el de la bocina que se soltó de ahí arriba se soltó el cable de la bocina de aire un camión muy cómodo, anda muy bien, tira muy bien, frena muy bien espectacular, la única pega que le puedo decir ahora mismo es la dirección bastante dura bastante pesada, pero bueno, vamos a ver si al ser nuevo no tiene nada que ver, afloja un poco no creo no creo después por el resto es muy cómodo y va de lujo va fetén fetén así que acá estamos, tranqui nomás, vamos a ver si comemos ya lo dejamos al dafti pobrecito ya verán ahí, bueno, al principio del vídeo ya verán la despedida no la pude hacer como yo quería porque el camión al final lo iba ahí a entregar yo y al final no pudimos porque tuve que viajar con el otro por eso andaba con el otro camión con el camión antiguo entonces, nada pues, menos mal que me despedí antes, más o menos así porque sabía que iba a pasar algo así porque no se puede cuando hay que trabajar y hay que entregar es complicado entonces, pues nada espero que el nuevo dueño lo disfrute todavía está en venta, creo que está ahí en el concesionario que lo disfruten, que lo cuiden como lo he cuidado yo durante siete años y medio y nada, vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo va este nuevo camión nos estamos familiarizando ahora mismo estamos conociéndonos así que tranquilos, poquito a poco poquito a poco tenemos que poner un nombre porque el forcito se lo merece la verdad que está muy guapo ahora después le hago un videito por fuera pues nada, luego seguimos colegancias buenos días, buenos días qué le pasa a la colegancia miren, 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 miren qué maquinón hola, ven acá está la maquineta la maquineta de día que la vieron de noche, aquí la tienen de día como la ven una chulada miren no voy a poder abrir vamos para adentro, miren qué cabinón, alta cabina bueno, a ver si hoy hago un poco más de video andando hay que ponerle ya el tapizado porque estas alfombritas son relajantes para las patas pero no mola tiene que ser cuero al asiento no, al asiento no lo voy a tapizar porque me gusta a lo mejor le pongo el tapizado crema porque tiene esto crema no sé si le pondré cremita pero es muy sucio el crema ya veré bueno, ahora seguimos bueno, vamos a hacer un tour por fuera para que vean cómo es acá me falta quitarle los aros estos porque son muy feos, no me gustan esto así le vamos a quitar esos faros le vamos a poner los que llevaban el daft en el daft y negro en brillo negro brillo esto se lo hizo hacer mi jefe para que quedara más chulo porque estaba esto muy blanco y no tenía nada entonces le pusimos le puso mi jefe este spoiler bueno, yo lo estuve tuneando también haciéndole lo de Ford y todo eso se lo pasamos al que hace eso y las pegatinas y listo quedó de lujo mira ya viene con las lucecitas que me gustan a mí la de abajo la de arriba ahora está sucio lo tengo que lavar acá tenemos las luces de atrás la león también que está bueno porque quedan tapadas quedan tapaditas por la goma esta ven, del lado no se ven pero de noche se ve todo reflejado aquí atrás ya tiene los tapones ven que chulada, eh los bujes en rojo como me gusta a mí y mi jefe le hizo poner los faros del día atrás miren qué pasada tan espectaculares me encantan y a ver si cierra cerrando lo hace el la intermitencia no, no la hace porque tengo la puerta medio abierta bueno y el trailer de siempre con los bujes rojos también pintados y nada vamos a dar la vuelta por aquí de atrás estamos aquí en Baza haciendo el descanso ahí está todo sucia la puerta de atrás la voy a dar un lavado he hecho unos leuros vamos a refrescarlo un poquito por lo menos los bajos las llantas los cajones todo eso ven está la puerta abierta por eso se quedan las luces encendidas las rueditas tanques grandes hoy tiene tiene unos tapones de antirrobo espectacular me gusta mucho tiene sequita esto y después tiene otra traba abajo lo bueno es que no tiene el antirrobo abajo entonces puedes echar gaso y no te salpica está muy bueno voy a ir por delante como verán el morro no se lo enseñé a ver los faros negros se los cambiamos no son de este modelo las luces aquí ahí abajo y ahí y ahí el aire y las trompetas que después voy a pegar una pitada para que lo escuchen los espejos blanquitos que me gustan mucho también y nada falta hacerle algunos detallitos como poner las dos faldillas acá adelante y ya ya se quedaría casi listo 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 como me gusta a mi ven y adentro caminón espectacular mira ay dios todavía me faltan traer algunas cosas les voy a mostrar vamos a hacer un tour ya otro en otro video les explico los botones para que sirve uno para que sirve otro ahora no no leí el manual y no no voy a andar diciendo esto no sé para qué esto no sé para acá bueno o verán es altísimo miren ahora tengo esto la basura el techito de basura tengo que poner la coca en la nevera la ropa que me acabo de duchar esta tiene la cámara para los sensores de aproximación aquí tengo la armilla para el mate yo tengo que calentar el mate después la cama de arriba el aire está buenísimo los cajones esto que tiene para guardar la ropa y guardo la ropa dobladita aquí en el bolso acá guardo los accesorios para ducharme y acá guardo las sudaderas los buzos nosotros decimos buzo en argentina para abrigarnos después la cama está buena hay que asentarla hay que asentarla las cortinitas ya las pusimos como gustan a mí lo que pasa que no las puedo enganchar ahí porque traen esto mismo que es de la misma cortina pero bueno me gustan así no quedan mal pues así quedan bien esto es lo de la trompeta del aire que se me ha soltado el cable de aquí lleva aquí y se ha soltado pero está buenísima escuchen a ver como suena espectacular que barbaridad estoy deseando que se me cruce alguno y nada cajoncito aquí miren lo que tenemos miren lo que tenemos yupale ay el cable ven cá chisel el cable tengo que doblar los que lo usé ayer microondas tenemos microondas el primer camión que tengo microondas espectacular nos cuida el jefe nos cuida otro cajón ya se los enseñe que tengo las toallitas nos vamos a pulir los tanques ya mismo la parte de arriba y acá tengo upa el agua que se me cae oh que barro barita se movió con el agua esto son piezas de la nevera que lo he puesto ahí para que ahí está ven son piezas de la nevera que son para para separar que no me gusta las quito siempre porque yo pongo una coca cola grande o lo que sea y no no me entra así que nada señores aquí estamos disfrutando la nueva máquina espero que salga bien hay que ponerle un nombre para que nos dé buena suerte y miren que altura miren yo mido 1.87 miren todo lo que me sobra cuando agarré el camión andaba agachado porque acostumbrado al otro andaba así y ahora me doy cuenta que no hace falta poniéndote de pie miren lo que te sobra puedes caminar esto es lo que me encanta a mi a la hora de descansar estás muy cómodo y esto esto es una maravilla yo estoy encantado ahora hay que ver el comportamiento del camión hay cosas que me gustan hay cosas que no por ejemplo la dirección un poco dura pero vamos a ver si se puede corregir eso y después la forma del camión es diferente a la del DAF es más como más tranquilo después tiene mucha fuerza tiene más fuerza que el DAF entonces hay pro y contra pero bueno es acostumbrarse y y probar una nueva máquina que Ford nunca ha llevado así que tengo que ir conociéndolo y probándole nuevas cosas a ver qué tal va haciendo así que nada vamos a ver a darle pierna a ver qué tal sale esperemos que bien así que continuamos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo ven? Potente, eh. Espectacular. Y la batea también la lavamos, ¿eh? Enterita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Una chulada. Llantitas, todas limpiecitas. Así que bueno, con legancia. Espero que les guste el videíto, con el forcito. Esperaron mucho, yo también, pero bueno, valió la pena. Ahí tienen la maquineta nueva. La que suplanta el lácteo. Te lo llevo aquí en el corazón. Saludos a todos. Nos vemos pronto. No olvidito.